Aquí yace la señora Doña Jovita Piña de la Fuente, día 28 de junio del año de 1864. En aquel entonces los puntos donde se sepultaba los cuerpos eran estos. Es increíble. Tal parece que la cúpula todavía se mantiene en muy buen estado, mira. Podemos observar que hay pinturas. Es una lápida. Los restos del señor Don Casimiro Toranzo. Pero es increíble poder observar, mira los altares. Esto es la iglesia abandonada, la ex hacienda, la parada. En San Luis Potosí. Esta tarde me encuentro muy emocionado porque estoy recorriendo por primera ocasión. Un punto que desde hace mucho tiempo yo tenía ganas de explorar. Nos encontramos en el estado de San Luis Potosí visitando la mítica ex hacienda La Parada. Esta se trata de una construcción que data de principios del siglo XVII. Muchos siglos de historia, una construcción que hoy se encuentra totalmente en el abandono. Y hemos venido hasta acá porque es precisamente esta imponente iglesia abandonada la que me ha llamado más la atención. Personalmente nunca antes he tenido la oportunidad de visitar un sitio así. Acompáñenos leyenderos y veamos que podemos encontrar al interior de este interesante sitio. ¡Guau! ¡Guau! Es increíble. Es increíble. Yo nunca antes había entrado a una iglesia abandonada. Mira cómo se ven las raíces entre... ¿Son listones de piedra o es adobe? No alcanzo a... Parece adobe. Parece adobe, ¿verdad? Pero todavía se alcanzan a ver en el techo, por ejemplo aquí en la techumbre del coro, pues los restos de las pinturas murales originales. Es de verdad impresionante poder visitar sitios así. ¿Por qué? Porque pareciera increíble que haciendas de tanto potencial y de tanto poderío en la época de la colonia, pues hoy estén así, en ruinas vandalizadas. Mira. Esta es una lápida. Es una lápida. Los restos del señor Don Casimiro... ¿Toranzo? Toranzo. Toranzo. ¿Por qué está aquí esto? Bueno, es importante mencionarlo, tal vez en algunas personas el dato pase desapercibido, pero en el tiempo de las haciendas en México, en la Nueva España, pues no había cementerios como tal, un sitio establecido que fuera, por ejemplo ahora que son municipales o que son por zonas de la ciudad. En aquel entonces los puntos donde se sepultaba los cuerpos eran estos, los interiores de los templos, porque esta era la capilla de la hacienda propiamente. Pero es increíble poder observar, mira los altares, como es que apenas y se mantienen. No, hombre, es increíble. Hombre, es increíble. Tal parece que la cúpula todavía se mantiene en muy buen estado, mira. Incluso podemos observar que hay pinturas en los cuatro lados. Tal parece que son Juan, Mateo, Lucas. Son los evangelistas, en efecto, mira. Qué impresionante, de verdad. Mira, hacia acá. Órale. Mira. Es otra lápida. Déjame colocarle un poco de luz para ver si nos es más sencillo. Así, ¿no? Aquí yace la señora Doña Jovita Piña de la Fuente. Falleció a las 6 y 25 minutos de la tarde. Día 28 de junio del año de 1864. Guau, de verdad que es increíble poder encontrar esto. Les repito, es muy, muy probable que incluso los muros, que aún se mantienen en pie en esta antigua iglesia, estén todavía llenos en algunos puntos de cadáveres. Esto es común. Por ejemplo, en aquellas épocas, la zona que era más utilizada para las personas, pues que representaban algún cargo más importante en la vida de la hacienda, los dueños, la familia de los dueños, bueno, pues se guardaba especialmente la parte del altar principal para sepultar. Pero bueno, es totalmente probable que en la parte de abajo también haya, pues, muchos restos, muchos restos. Esta pareciera, pareciera ser el resto, los restos de, no recuerdo el nombre de esta parte de las iglesias, pero es por aquí por donde subía el oficiante, había una escalerita, subía y desde aquí dirigía el sermón, ¿no?, hacia la audiencia. Eso se dejó de hacer después del concilio Vaticano II, pero aquí todavía se ven los restos de ese pasado. De verdad que es imponente. Mira, acá está una entrada bloqueada. Esta la bloquearon para que la gente ya no ingresara. Está cerrada con adobe. Es de verdad lamentable poder encontrar estos sitios tan vandalizados. O sea, el paso del tiempo es inevitable y estos sitios algún día se van a caer. Resulta totalmente difícil que alguien mantenga estos edificios. Cuesta mucho dinero. Pero eso nada tiene que ver con que venga gente hasta acá con el único afán de destruir, de dañar, de buscar. Tendemos que venir a estos sitios simplemente como espectadores, observar cómo es que se encuentran. Pero qué corazón de la gente que llega a meter barras y martillos sobre estos muros a destruir el pasado de esta manera. Se sostiene todavía completo el coro. Mira, esto es la parte del coro. Tiene que tener un acceso hacia allá, mira. Vamos a la parte de afuera a ver si podemos encontrar la escalera. No sé si exista todavía o no. Puede ser que no. A ver. Así está. Así está. Bueno, la escalera ya no. Ay, Dios. Mira. Queda solo. Muy, muy poco de la escalera. Voy a ver si es posible. Mira, así es posible subir, pero a lo mejor bajar no. Mira, pásame la cámara para alcanzar a grabar la... la... la punta de la torre, el final. Guau. Ahí todos esos maderos que se alcanzan a ver cruzados son los que sostenían las campanas, obviamente. Y por ahí se alcanza a observar perfectamente la entrada al coro. Pero bueno, nos falta un muy, muy buen tramo de escaleras, miren. Un muy, muy buen tramo de escaleras. Sí, sí está maciza. Sí está maciza. ¿Vas a subir o me la llevo? Bueno, ya me encuentro en este momento en la otra parte de las escaleras. Es decir, ya salté lo que era la parte más complicada. Subir no se vea tan difícil. A ver qué, ahorita que bajemos, pero voy ahora a trasladarme hacia la parte del coro, miren. Esto es lo que queda de las escaleras por allá, Jorge. Se alcanza a ver todavía muy abajo. Es que sí está algo complicado. Pero bueno, la verdad es que para hacer una construcción tan antigua, la verdad es que es un mérito bastante grande que todavía exista esto. Mira, hay forma de subir hasta la azotea como tal. Pero también le falta un pedazo de escalera aquí que sí se ve muy complicado de cruzar. Está muy abajo, muy, muy profundo. Al coro se puede entrar perfectamente. Qué increíble de verdad. Qué increíble de verdad poder llegar a visitar sitios como esto. Esto es la iglesia abandonada de la ex hacienda La Parada en San Luis Potosí. Parte del antiguo camino real de tierra adentro. Por acá, en las épocas de la colonia, llegaban los viajeros que se desplazaban desde Zacatecas, cargados de oro y plata. Y en esta ex hacienda es donde descansaban, rehidrataban a sus caballos. Un lugar mítico que es de verdad increíble poder conocer con el único pretexto de compartirlo con ustedes, leyenderos. Bien, entonces, leyenderos, tuvimos que detenernos aquí para hacer selfies y, obviamente, grabar unos reels que voy a estar compartiendo con ustedes. Pero es que este sitio es increíble. Fue este, este templo abandonado, el que a mí me hizo venir a la hacienda La Parada. O sea, la hacienda como tal es increíble por todos lados, pero nunca había tenido yo la oportunidad de visitar algo así. Hay sitios en este país que es común encontrar abandonados, ¿no? Por ejemplo, casas, habitación, edificios, incluso hospitales. Pero la verdad es que el hecho de poder encontrar una iglesia como esta en el total abandono es algo verdaderamente difícil. No es esta la única que existe en México. Hay muchas más, hay muchas más en el estado de Guanajuato, en el estado de Veracruz, acá en San Luis Potosí. Pero llama más la atención porque son centros regularmente muy queridos por la gente. Es decir, esta iglesia no simplemente representaba algo para la gente que vivía como tal en el casco de esta hacienda, sino para todos los alrededores. ¿Qué tuvo que haber pasado aquí para que en algún punto quedara en el total abandono? Increíble. Bueno, ha llegado el momento de intentar descender, que es lo que se veía complicado, ¿no? Por acá. Vamos ahora a averiguar cómo bajar por de aquí, ¿no? Ahí voy ahí. Bueno, después de algo de esfuerzo, logramos bajar. La realidad es que no está tan alto, ¿no? Pero luego también da un poco de miedo el hecho de que no sabes tú si estas piedras todavía aguantan. Oye, mira. Aquí hay un agujero. Bueno, la verdad es que no me quiero ir de aquí. Es un sitio atrapado en el tiempo congelado. Un espacio único e irrepetible. Y además tiene lápidas que indican obviamente la sepultura de personas que por acá vivieron y que hoy aquí todavía descansan. Gracias, leyenderos, por acompañarnos en esta interesante exploración. Pendientes porque voy a compartir con ustedes más sitios de esta hacienda La Parada. Gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!